Uno de los agueros Villegas, el lateral por derecha, finalmente llega ya a segundo poste, como que no se la cree que le va a llegar a él la pelota, lo toma por sorpresa, no alcanza a hacer un buen contacto y sale chorreado su remate por un costado de la portería. Si te gustan las historias de amor o si estás en búsqueda de tu media naranja, Pune Más se trae un nuevo programa dedicado 100% al amor. Enamorándonos, a partir del 8 de septiembre, a las 7, 6 entro, en vivo, por un y más, enamorándonos. Ahí ven, el toque que decía Arturo, no pudo dar dirección, el cabezazo le fue muy incómodo, no tenía la posición para darle el contacto directo y la pelota se va por el fondo, ahí el arquero Sosa, llamando un poco la atención a los agueros de Morelia que dieron facilidad desde el remate. Palón de Sonora, ¿querías apuntar algo? Sí, contrario a lo que pudiera pensarse, Enrique, a partir del gol de Morelia al once de Ferreira, trajo consigo la lesión por parte de Villafañez y desde entonces Morelia perdió esa explosión, esa dinámica que tenía hacia adelante. Aparentemente con Millar ganaba en tenencia de la pelota, en distribución, pero no ha podido dominar Morelia, o sea, el gol al final por la salida de Villafañez le perjudicó en el funcionamiento. Totalmente acuerdo contigo aquí Jesús López, este con Palme Sonora, lo pudo con Alchidier, Trejo en el saque de banda, viene para Sosa, que va a ser ángel, hizo movimiento Velarde, prefiere venir ahí con Trejo, Trejo pica, frena, aguanta otra vez sobre Sosa, va a ir con Velarde a la izquierda, lo tiene libre. Prefiere por el centro con Alchidier, Gabriel, entrega para Velarde, un Morelia que juega hoy con línea de tres centrales, dos carrileros, bien abiertos, sobre todo destacando el quick Mendoza que ha hecho una gran labor. Ahí la barrida y la intentona que estaba haciendo el gato Lescano, no pudo llegar al balón, la pelota larga, y la tiene en el fondo Ricardo Díaz. Bueno, están viendo desde Fraser, Colorado, eh, Julio Hernández nos manda saludos aquí a la narración, que es de tierras michoacanas y que no se pierde los partidos. Mucha gente de Michoacán, sobre todo, en lo que es, eh, California, Texas, ahora vamos a la gente de Colorado, mucha gente que nos sigue en esa tradición. Ahí intentaba el gato Gastón Lescano, sin embargo no pudo quedar con la pelota que llega al fondo para Ricardo Díaz, movimiento lateral que tiene Martín Quesada. Quesada. A Chirier. Chirier Millar. Arranca Ariselleta. Intentó con Del Angel. Buen cruce, trabajando atrás Jesús Pérez, poniéndose el overall para trabajar, atrás ese jovencito que sale con destreza, manejando bien su balón. Falta, acometida por Trejo, y señalada por Saúl Alfredo Silva, el árbitro central. El jovencito interesante, Jesús Pérez, es otro de los de Querétaro, ¿no? Es uno de los de Querétaro, incluso él ya tuvo procesos de selecciones menores, es un jugador bastante interesante que juega ahí pegado a la banda, tiene buenas cosas, Chau. Esto me parece muy interesante, Arturo y Raúl, que los equipos del máximo circuito tengan sucursales o sociedades y todo con equipos de la división de ascenso para producir jugadores, para formar jugadores en la división de ascenso. Y de ahí que lleguen a la primera división. Sí, es un ganar, ganar para los dos clubes y para el jugador, ¿no? Porque hay veces que jugadores que salen de la 20 y no tienen cabida todavía en el primer equipo, terminan por terminar sus carreras en ese lapso que hay entre la 20 y la primera. Y creo que ir a una liga de ascenso les da la madurez suficiente como para después regresar a pelear una primera división. Totalmente, ¿no? Forma parte de un proyecto que debe tener el fútbol mexicano. Recordarán que en algún momento obligaban a todos los equipos a tener su filial en la primera división. Después dijeron, a lo mejor hay que crear el sub-20, el sub-17, pero esto es lo más cercano, Enrique Arturo, a tener a estos futbolistas jóvenes, darles minutos que maduren en una división profesional. Es lo más cercano que se pueden encontrar. Totalmente de acuerdo contigo, pero sigo pensando que son muchos extranjeros los que llegan. Para mí es mejor la calidad que la cantidad. Cuando vemos el gol, ahí de Ferreira que llega a empujar el gran lance y la diagonal matona del quick que hizo toda la jugada, prosperó. La acción ofensiva, una gran evolución por fuera y después puso al balón para que Ferreira, el charruelo, empujara. Sigo pensando que es mejor la calidad sobre la cantidad. Para mí, cinco extranjeros buenos serían suficientes y daría la posibilidad mayor de...